Música Llegó el que toca el piano También vino el del trombón Y llegaron las trompezas Llegó el que toca el piano También vino el del trombón Y llegaron las trompezas Llegó el que toca el piano Llegó el que toca el piano Llegó el que toca el piano Llegaron los tambores Llegaron los tambores Llegó la rumba buena Llegaron los tambores Tambor, tambor, tambor Llegaron los tambores 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 Llegaron los tambores